Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. No logro entender lo que dices. Dice que todo el mundo está muerto. ¿Qué está ocurriendo? Perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todos. La ciencia dará alguna explicación que poner en los libros. Pero solo será una teoría. No queremos reconocer. Que existen fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Una y nueve minutos. Buenas madrugadas, amigos. La verdad es que hay noches y hay épocas que parecen condicionadas por una sensación general. Y sin duda, no sé si estáis conmigo o no, este año del 2008, desde hace un tiempo ya parece regido por una extraña sensación, visión, inquietud que tienen muchos seres humanos. Era más lógico. También se vivió, pero creo que con menos intensidad, precisamente en el paso de 1999 al año 2000. El cine, los libros, los estudios científicos, las noticias, como la remesa que tenemos ahora para iniciar el programa, nos hablan de un viejo miedo. Un miedo que siempre se renueva. Un miedo que a veces se viste con diferentes máscaras. El miedo al fin del mundo. Será la circunstancia de que cada vez nuestra comprensión o es más selectiva o está más enraizada con la lógica o así nos han hecho ver las cosas, los cambios de los últimos siglos y milenios. El hombre antiguo era distinto. El hombre antiguo, sobre todo de algunas culturas, accedía a la sabiduría de otras formas. Por ejemplo, mediante los sueños, mediante la incubación, mediante el reposo, mediante el quietismo, se llamaba quietismo, la manera en que algunos de los hombres iniciados veían visiones. Muchas de esas visiones eran tiempos terribles, tiempos de crisis, tiempos del fin del mundo. Algunos de los primeros legados de este tipo nos llegan con misteriosos escritos. De algunos apenas queda nada, borrados por el polvo del viento y del tiempo. En la época de Parménides se hablaba de las visiones del fin del mundo. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Desde luego que San Juan puso el gran grano de arena, el gran elemento que marcó toda la cristiandad. El último escrito sagrado de la Biblia es el Apocalipsis. Lo he comentado en alguna ocasión con las visiones más terribles que podamos imaginar. Si sustituimos, por ejemplo, ese famélico caballo con cara de calavera, jinete oscuro que va sembrando de muerte de la Tierra y detrás de él viene el infierno, si lo cambiamos, por ejemplo, por un virus, si lo cambiamos por cambio climático, si lo cambiamos por devastación cuando la Tierra tiembla, si lo cambiamos por un asteroide como el Apophis de 400 metros de diámetro que dicen que llegará casi a rozarnos el viernes 13, viernes 13 de abril del 2029, es decir, si cambiamos los terrores de los héroes humanos antiguos que desde casi el tiempo de las cavernas creen en un fin de los tiempos y colocamos como invasor esos nuevos miedos, a veces científicos, a veces genéticos, no estamos enfrentándonos al mismo espejo. Fijaos, amigos, y no me gusta ser muy agorero, pero como algunas películas como este, el incidente que imagino que será una de las más vistas de ese célebre Xalamán, el hombre que hizo El sexto sentido entre otras películas célebres, un hombre muy interesado en estos temas por biografía personal, le ocurrió que la noticia de la desaparición masiva de abejas casi en todo el mundo hizo saltar su chip, la luz que cada uno lleva dentro o que algunos llevan dentro y dijo, caramba, aquí hay una historia. ¿Cuántas veces a este equipo de la mesa de redacción le ha pasado exactamente lo mismo? Damos muchas noticias, se pierden el tiempo, como los textos antiguos de la época de Parménides y no vuelven a recuperarse, pero cada una de esas historias puede ser un temor, un temor oculto que de repente salta. Cuando en una semana como esta tantas noticias nos indican que algo no va bien en la Tierra, de verdad que nos inquietamos. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Noticias sorprendentes, por ejemplo, aquí tengo una, todas de este último par de días. Se habla, titulares, menos de 30 días para el fin del universo. Bueno, un cálculo desde luego absolutamente incomprensible, aunque quién sabe. Se habla de un teletipo de algunos investigadores que han pedido el cese de los experimentos en el llamado gran acelerador de partículas del CERN. Al parecer, pequeños experimentos para intentar que el hombre, que esto sí que es prodigioso, vea cómo fue el inicio del cosmos. El hombre está a un paso, prodigiosa especie, de ver en un laboratorio la fuerza desencadenada, energética, increíble, en partículas más pequeñas que un mosquito de tamaño, pero que pueden ser infernales, que pueden devastar prácticamente todo. Bueno, pues, el Laboratorio Europeo de Física de las Partículas, el CERN, en Ginebra, en Suiza, está de continua polémica. Algunos han pedido que esos experimentos se detengan o se hagan de otra forma porque pueden poner en peligro a la Tierra. Pero hay más, pequeñas noticias, pequeñas notas, por ejemplo, uno muy sorprendente, y de estos días, esas visiones en el cielo, ¿no? Apocalípticas, sin duda alguna, San Juan las describiría de cierta manera, arcos de fuego, que sorprenden a poblaciones que diantres, no son pequeñas, ¿eh? New Jersey, ni más ni menos, Carmen. Sí, eso es. Así lo titulaba en la noticia, un arco iris de fuego sobre Nueva Jersey. ¿Qué es ese arco iris de fuego? Pues en principio parece un arco iris normal y corriente, lo que pasa que en vez de tener la forma hacia abajo, la tiene hacia arriba. Como una U. Una U, eso es. En realidad, lo llaman así porque se parece a una llama, es un arco circunhorizontal, como lo llaman los expertos, y se crea por el hielo, no por el fuego. Hay numerosos planos de cristales de hielo hexagonales, que hace que reflejen la luz y entonces se emiten esos colores típicos de los arco iris. es un espanto un poco, es una cosa extraña, dice. Claro, y más cuando se podía ver sobre toda la ciudad, era inmenso, una U inmensa, que parecía en realidad una llama. No sabían lo que era hasta que los expertos, después de ver las fotografías, pues vieron que se trataba de eso, de hielos hechos en partículas hexagonales que deben estar alineados horizontalmente para refractar la luz del sol, y por eso se produce este efecto. Se está hablando mucho de varias cifras, viernes 13 acabo de pasar, y también los teletipos dicen, no sé por qué, que nos quedan solo 37 viernes 13 más hasta el consabido fin del mundo. Yo me pregunto, ¿por qué en esta semana salen tantas noticias con esa sensación de la sombra amenazante del fin del mundo? Bueno, porque un 13 de abril del año 2029 tendría que impactar el asteroide que antes hacías tu mención, Apophis, contra la Tierra, y sería un viernes 13, por eso el miedo al viernes 13. Viernes 13, cuya leyenda viene de muchísimo antes, es curioso y alguna gente no la conoce. Hoy tenemos una mesa de redacción más reducida, más así como junto a la hoguera, aunque ya haga calor, porque las historias de verdad que, hombre, nos sobrecogen un poco, y esta noche es de esas para reflexionar. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iquera. Bueno, el viernes 13, que viene desde la maldición de los templarios, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, de ahí viene la superstición. Pero efectivamente, se están empezando a dar fechas, sobre nosotros, penden no solamente esos viernes 13, penden ese también 2012. De los mayas. De los mayas. Parece que las cosas a nivel de posibles apocalipsis están casi peor, y quién lo iba a decir, que cuando nos dio esa fiebre milenarista antes del año 2000, puede que esté contribuyendo la crisis que estamos viviendo, no solo económica, sino prácticamente política, de valores, etcétera, etcétera, en todo el orden humano. Santi, te voy a hacer una pregunta y me respondes en un par de minutos, y quiero saber otras noticias. Pero además, la pregunta la hago a todos los comentaristas del 764.0, porque damos si quiero su participación para hacer, sinceramente, un sondeo. Si estuviéramos ante el fin del mundo, si realmente los profetas más antiguos, desde los etruscos a los minoicos, los cartagineses, los cristianos, los judíos, evidentemente, todos han visto un fin del mundo, los mayas, los incas a su manera, bueno, la gente estará especulando con varias cosas. Ya nadie cree en cuatro jinetes de la apocalipsis, uno la peste, otro el hambre, otro el terror. No, no lo vemos así. Pero si sustituimos esas caras y caballos, como decíamos, por otros elementos, quizás sea mucho más cercano. No hay más que poner el informativo y estremecerse un poco con lo que está pasando en el mundo. Yo imagino, imagino, Carmen Santi, que ahora la gente estará pensando grandes males, ¿no?, que azotan al planeta Tierra. Mi pregunta, la que os lanzo, amigos oyentes, es, si hay un fin del mundo, ¿cómo sería para vosotros? ¿Qué es lo más probable? ¿Un meteoro? ¿Una erupción volcánica, por ejemplo, a gran escala, o de varios volcanes? Se está especulando, se ha dicho. Cambio climático. ¿Un terrible seísmo? ¿Un virus que ha evolucionado, se ha mutado o ha escapado? ¿Un desastre nuclear? Piénsalo, Santi. Piénsalo y dime tu opción. Y también trasladamos esa pregunta al 7640, evidentemente. Y es que hasta los cambios, son los animales, bueno, a este director de cine, de origen hindú, bueno, pues, le ha servido esa noticia tan rara. Llevamos dos o tres años hablando de esto. No se le presta atención. Va vagando, vuelve, va las abejas. Pero no solo las abejas. El cambio en los hábitats, en los ecosistemas individuales de algunas especies, llega a ser sorprendente. ¿Os acordáis de la costa asturiana y de la aparición de muchos peces abisales que no tenían por qué salir? Se habló de calentamiento de las aguas en determinadas franjas. Yo, como no entiendo, no lo puedo admitir o no lo puedo negar, pero es lo que se dijo. ¿Os acordáis de las parameras burgalesas o navarras los buitres atacando al ganado no muerto, sino vivo, atacándolos como, vamos, como auténticos panzers del cielo y atacando a personas? ¿Os acordáis de la desaparición de muchas especies, algunas absolutamente amenazadas? Ahora han aparecido, por ejemplo, un montón de delfines varados, muertos, en hilera. Ha extrañado todos los especialistas, Carmen. 26 delfines, nada más y nada menos, pero es que quedaron atrapados 66 que se encontraron en la zona de Cornualles. Estaban todos en varios arroyos cerca del río San Mauis y los expertos, los científicos, pudieron rescatar a 40 de ellos, llegaron a tiempo, pero 26 han muerto. Se han analizado, no se sabe qué ha podido suceder. Se apuntan varias posibilidades y no se descarta ninguna de las hipótesis. Por un alimento, también han dicho que huyendo de una orca, que han podido entrar en arroyos, aunque dice que, bueno, los expertos aseguran que aunque sean aguas muy poco profundas, los delfines también están acostumbrados a nadar en esas aguas, aunque no tengan profundidad. El animal absolutamente inteligente, ¿habrá fallado algo en su sistema de radar o de visión de sonidos, tan célebre sonidos de delfines? También dicen que puede ser el sonar de algunos barcos que les ha despistado, han perdido el rumbo y han quedado varados. El caso es que hay 26 cuerpos de delfines y los científicos no saben todavía por qué. ¿Por qué han muerto? ¿Qué les ha llevado a entrar en ese arroyo cerca del río San Mawis y por qué mueren de esa forma? Y precisamente ahora. Hace no mucho tiempo hablábamos de una novela apocalíptica de gran éxito de Sachin, el alemán, el quinto día y especulaba con cosas que nos parecían bueno en su novela, ¿no? Mejillones que de alguna forma como consciente, como una gran consciencia empiezan a colocarse en las hélices de grandes embarcaciones y las dejan a la deriva, empiezan a tapar colectores, algunas especies digamos que se alían hartas ya del hombre, del ser humano, de esa especie que claro, quiere acabar prácticamente con todas las demás. Bueno, pues algunos de los elementos de esos animales que sufren interferencias en su modo de comunicación lo leíamos como un pasatiempo y caramba, está pasando o está ocurriendo. Fíjate, Carmen, en Sevilla podrían hablar de lo que está pasando con algunos pájaros casi casi emulando la historia de Alfred Hitchcock y los pájaros, ¿no? Aquella famosa película y terrible película. Sí, además es que se pasa bastante mal cuando ves que una pareja de grajos te intenta atacar en pleno centro de Sevilla. Es que se tiraban a la cabeza de la gente directamente. Una pareja de grajos que tuvo que ir la policía arma en mano. ¿Centro de Sevilla? Sí, sí, centro de Sevilla y los policías con su arma reglamentaria en la mano mientras cogían a dos polluelos que se habían caído y cuando pasaban cerca los viandantes estos grajos lo que hacían era atacar pero no solamente era la pareja sino que había más grajos alrededor que también empezaban a piar fuertemente y también querían atacar a más viandantes. Muchos apicultores de este mismo país hombres que trabajan con ese animal tan inteligente tan organizado están sorprendidos se han dicho muchas teorías cuál será la verdadera pero las abejas están dejando los panales vacíos yéndose a morir a veces fuera de él en una especie de masa uniforme ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Y tampoco se sabe qué pasa no se sabe si son algunas antenas ¿Cuándo lo sabremos? ¿Qué está pasando y cuándo lo sabremos? Da toda una sensación muy extraña demasiado extraña ¿Para tomársela en serio? Pues no lo sé pero desde luego ahí está hay algunos vaticinadores hay algunos que han predicho que habrá tres días de oscuridad nosotros hemos estado viviendo incluso hay foros en internet que lo apuntaban esos foros que creen que está cercano el fin del mundo el fin de los tiempos por lo menos tal y como lo conocemos que estamos viviendo en junio muchos días de oscuridad esas lluvias esas inundaciones han hecho que en pleno día los cielos se pongan completamente oscuros como si pareciera de noche y hay algunas profecías que hablan de tres días de oscuridad antes del fin de los tiempos bueno lo cierto es que muchos podemos pensar bueno tenemos toda esta información porque hay mucha más información y antes no la teníamos y ahora podemos pero tengamos más formas de conocer o menos la realidad es esa ¿ha sido así siempre? pues la verdad es que no lo creo sí que debemos estar en una época bastante complicada nos va a responder a la pregunta de Santiago y además tenemos algunas listas que dan terror de pequeños virus claro el animal no tiene por qué ser grande o el enemigo mejor dicho no tiene por qué ser grande a veces pequeños microorganismos pueden ser auténticos jinetes de ese misterioso y ojalá no real apocalipsis 1 y 25 siempre en directo 23,6 grados en el exterior de la nave del misterio y detrás de las notas apocalípticas nuestro compañero Noel Calero me inquieta especialmente sobre todo desde que he conocido muchas cosas y también los oyentes de Milenio en uno de los programas más impactantes de temporada que fue el de Chernobyl y os voy a adelantar una cosa que desde luego va al pelo aunque en fin nada de esto es agradable pero el día 13 de julio pueden cambiar las fechas pero de momento podemos decirlo día 13 de julio vamos a emitir un programa especial de dos horas de duración iba a decir que es lo mejor que hemos hecho nunca pero sería demasiado decir desde luego es lo más distinto que hemos hecho nunca lo dejamos ahí se llama Chernobyl la noche del fin del mundo porque desde luego el fantasma de lo nuclear también está ahí no crees que va a ser un programa sobre centrales nucleares sí centrales nucleares no, no, no va muchísimo más allá es una tragedia humana vamos a bucear hasta el apocalipsis de San Juan vamos a conocer las claves de esos ángeles exterminadores que tocaban la trompeta las trompetas de oro que decían que anunciaban el fin de los tiempos para el ser humano de verdad que es una historia que os la adelanto un mes antes daremos todos los detalles porque creo que todo el equipo ha trabajado absolutamente a tope muchos dirán no tiene que ver con lo paranormal desde luego que no tiene que ver con el misterio desde luego que sí que dice la gente Carmen así a vuela pluma antes de que Santi baraje sus opciones y nos diga para él personalmente hombre estudioso el mejor especialista de conspiraciones y temas afines en este país el que cree porque últimamente estábamos hablando él y yo de un montón de cosas microorganismos cambio climático algo está ocurriendo pero que dice la gente que también son realmente sabios vamos a repetir esas dos vías de contacto Iker Milenio 3 con número arroba cadenaser.com y 7640 palabra clave Milenio espacio y vuestros comentarios vuestros mensajes vuestra opinión como creéis que se podría acabar el mundo yo pienso que nos pasará igual que a los dinosaurios la humanidad desaparecerá cuando la madre tierra diga basta un saludo a la nave del misterio el hombre es capaz de hacer las cosas más maravillosas del mundo y a la vez las más devastadoras y crueles acabaremos con el planeta la naturaleza se revela cada día vamos avanzando a un gran desastre natural a raíz del cambio climático y si sabemos interpretar la Biblia está todo ahí nos dice Yolanda desde Sevilla si no sabemos cómo ha sido el principio de nuestro mundo y o humanidad cómo vamos a saber el final eso se lo preguntaba Paco desde el centro de Sevilla pues esperamos que no te piquen esos grajos en el testamento maya el fin del mundo a través de un supervolcán en Yellowstone buenas noches milenarias esto tiene datos Santiago Camacho a ver si nos lo cuentan buenas noches milenarios desde muy pequeña es un tema que me ha dado pavor creo en dos posibilidades el hombre o un meteorito nos dice Irene desde Toledo yo creo que cuanto más avanzamos y más adelantamos hay hoy peor tratamos a nuestro planeta y menos pensamos en lo que puede pasarnos de Silvia Silvia desde Reus el quinto día 1300 páginas increíbles gracias a vuestra recomendación me encantó os hago caso en todas las recomendaciones literarias saludos muchas gracias podemos equivocarnos pero desde luego va en esta línea de esta noche ¿verdad amigo? buenas noches Juan Carlos desde Valencia Gaya es un ser vivo y nosotros nos estamos convirtiendo en su enfermedad ella actuará en consecuencia primera andanada de mensajes pues de verdad con la gente muy concienciada esto no tiene que ver con la política no tiene que ver con la economía no tiene que ver con la superficialidad habitual de los temas que se tratan sino de algo muy profundo que puede hacer llevarnos al colapso colapso que ocurrió en otras culturas algunas culturas tuvieron su propio fin del mundo le voy a pedir a Carlos Largo a nuestro compañero que vaya haciendo también a vuelaplumo una estadística de cuál es el elemento estamos hablando se está diciendo volcán meteoro virus cambio climático desastre nuclear hay varias opciones perfecto a ver al final del programa qué dice la gente que son los que están ahí al cabo de la calle qué dicen Santi y tú qué dices se ha mencionado un volcán te lo he escuchado decir en alguna ocasión la historia del volcán Genostone no sé si es tu opción pues no no es mi opción pero luego si quieres hablamos de ello me hacía una pregunta muy concreta y muy personal y te la voy a responder de una forma muy concreta y muy personal te la voy a responder con una lista mira encefalitis venezolana encefalitis equina oriental enfermedad de Marburg fiebre amarilla fiebre chikunga fiebre de dengue fiebre de rip gripe viruela ánterex brucelosis cólera legionela muermo peste pulmonar tifus y tularemia que se sepa estas son las enfermedades con las que se está experimentando militarmente insisto que se sepa madre mía a partir de ahí hay una incógnita muy grande hay una interrogación negra enorme sobre que como se está experimentando con ellas los avances de la genética han permitido que enfermedades que tienen por ejemplo algo que para los militares sería muy útil que es un índice de contagio muy alto un factor de contagio altísimo como la gripe pero sin embargo un índice de mortalidad muy bajo imaginemos una gripe que tuviera ese mismo índice de contacto pero se le incrementara artificialmente su mortalidad haciéndola inmune a los medicamentos provocando con toxinas específicas por ejemplo fíjate ha habido muchas películas últimamente sobre sobre zombies sobre zombies provocados por algún arma química esto no es ciencia ficción a día de hoy la ingeniería genética permitiría a cualquiera de estos virus introducir hacerles productores de toxinas capaces de afectar a determinados neurotransmisores concretos es decir capaces de paralizar de quitar el habla como sucede al principio de la película de que estábamos hablando de alterar el comportamiento insisto estas son las que se saben la el arma biológica siempre ha sido considerada la bomba atómica de los pobres ¿por qué? porque es relativamente sencilla de fabricar relativamente sencilla de almacenar y tiene efectos devastadores y por último que no lo peor de todo o sea que sí es lo peor de todo en realidad es que algunas de estas armas son lo que se denominan virus o armas biológicas de clase omega destructores totales es decir sueltos en el ambiente libre serían capaces de exterminar a un 90% de la población mundial solo ellas ¿por qué se producen? por una doctrina que lleva existiendo en los ámbitos militares desde la guerra fría y que hasta ahora nos ha salvado pero el día menos pensado puede ocurrir un accidente que es la doctrina de la destrucción mutua asegurada yo no te ataco a ti porque sé que tú tienes los elementos para si antes de que yo pueda acabar contigo tú acabar conmigo y de paso con el resto de la humanidad Santiago Camacho que es el hombre que más me pone los pelos de punta habitualmente porque esto es rotundo esto no es subjetivo y esto es una realidad fíjate Santi te voy a contar una cosa que yo creo que que bueno que es todo un piropo realmente esa misma lista una lista muy parecida ¿sabes a quién se la leí? pues a un maestro un maestro en su forma de hacer las cosas encabezaba así un lead es decir un inicio debajo del titular el titular era exactamente el protocolo de la muerte envasada era 1982 la revista Mundo Desconocido el autor era Alejandro Viñati que por cierto y no va a ocurrir así pero ese fue su último artículo después de escribir ese artículo donde hablaba de las bacterias militares que se están empleando y que pueden matar al mundo Alejandro Viñati apareció muerto extrañas circunstancias nunca aclaradas en un lúgubre hotel de Caracas así que de una forma inconsciente Santiago Camacho ha recuperado la memoria de este reportero argentino inconformista de estilo absolutamente rompedor que empezó con los misterios más bizarros o más sobrenaturales y se fue deslizando en esa pendiente que todos los hombres curiosos evidentemente ven como se arrastran poco a poco porque el que se mete en este tema de los misterios al final se da cuenta de que le interesa casi todo no es una franja estrecha en una utovía muy amplia interesa todo lo que interesa o afecta al hombre Santiago repentinamente ha recuperado el listado con algunos cambios imagino que en aquel momento Viñati no conocía algunos otros datos los nombres espantaban igual que ahora y hablaba de que el mundo iba hacia un cataclismo seguro si seguían almacenando esos envases de la muerte con estos virus ¿dónde están? ¿dónde se guardan? ¿qué puede pasar si alguno de ellos por cualquier cuestión incluso un seísmo salen a la luz de nuevo? en fin es absolutamente sobrecogedor se está haciendo está ocurriendo y nos pone de verdad la carne de gallina porque esto es una realidad ¿estará afectando? ¿tendrá esto que ver con las nuevas enfermedades? porque hay otra cosa hablando de ese desastre de Chernobyl todo el mundo sabe que no se alertó la población que los poderes que nos manejan son absolutamente severos y temen al pánico por encima de cualquier otra cuestión que no informan pues bueno aquí en España han pasado cosas que pueden relacionarse cuando pasa algo que se sale del control habitual de los poderosos lo último que suele ocurrir es la información a nosotros ciudadanos que creemos que velan por nuestra seguridad ¿qué pasará que no sepamos? ¿qué habrá salido a la atmósfera que no sepamos? deja de adelantar una pequeña cosa Carmen es que no me resisto pero aquello de la gigantesca nube extraña que la gente decía que no llegó a España ¿no? la nube radiactiva de Chernobyl sí se pensaba que no había llegado a España o eso nos dijeron en aquella época pues bueno veremos que no es tan claro y que nadie sabe la verdad esa es la ¿llegó? yo creo que sí nos lo contarán pero y lo que cuenta Santiago Camacho ¿qué se ha experimentado? ¿dónde? ¿cómo? ha dicho Santi la palabra películas porque yo creo que podemos tender y quién sabe Santiago estoy a ser muy conspiranoico si hay una intención de tomar todo esto bueno como ficción de la masa ¿no? que se quede solamente en bueno argumentos para películas donde el mundo se queda vacío donde los virus pueden con el hombre pero quizá haya una maniobra de intoxicación nunca mejor dicho también hay y las películas estén más cerca de la realidad de lo que pensábamos sí además las películas son muy cercanas a los miedos de la sociedad en cada momento miedos que no son infundados es decir durante toda la guerra fría hubo muchas películas de apocalipsis nucleares o de apocalipsis postnucleares pero que describía muy bien lo que luego ha pasado cuando ha habido accidentes por ejemplo sí hay una película ahora supongo Carlos nos incluirá unas cuantas más pero hay una en concreto que nos habla de un apocalipsis que podría estar relacionado con las bacterias y no tiene nada que ver con las enfermedades no solo se están experimentando guerra biológica para matar a la gente sino también para otras cosas hay bacterias en desarrollo bacterias militares por ejemplo que su misión es que tengan una rapidísima proliferación que se multiplique en la gran velocidad y se alimenten por ejemplo de hidrocarburos tú imagínate que una bacteria de esas estuviese suelta y de repente en pocos meses desapareciesen todas las reservas de petróleo del planeta no solo las reservas de petróleo el plástico el plástico desapareciese para siempre los fertilizantes los hidrocarburos son una parte fundamental imagínate que en pocos meses nuestra civilización volviese de repente al siglo XVI sin nada de lo que conocemos actualmente el caos la hambruna no hace falta matar directamente a la gente para provocar un verdadero apocalipsis y desatar un infierno en la tierra con algo que parece tan ingenuo como una bacteria que se come los plásticos el petróleo y el asfalto de las calles ahora me cuentas la historia de ese volcán y que tiene que ver con la profecía de los mayas ay perdona y la película de la Mad Max claro que era un mundo sin gasolina y que había vuelto que te he contado la historia de la bacteria y se me ha ido la de la película bueno pues vamos a conocer más películas porque desde luego el fin de la humanidad el fin de nuestra especie las ciudades deshabitadas los supervivientes desde luego han sido un elemento absolutamente recurrente que alcanzan un grado importante en una semana como esta con tantas noticias inquietantes Carlos Largo nos hace como siempre su proyección especial ¿qué haría si el mundo se acabara irreversiblemente en 72 horas? esta es tan solo una de las premisas que la película española tres días utilizó en su campaña de lanzamiento para atraer a los espectadores más curiosos al cine un pueblo perdido crímenes robos y el caos ingredientes diferentes en camino hacia un único destino el fin del mundo han sido muchas las películas que han centrado sus argumentos en torno a la posibilidad de que la vida en la tierra se acabe en un periodo de tiempo no muy lejano cambios climáticos grandes explosiones y todo tipo de virus han provocado el pánico entre los habitantes de grandes y pequeñas poblaciones temerosas ante la llegada de amenazas desconocidas este es también el argumento de la película Doomsday que llegará a nuestras pantallas a finales del próximo mes de julio fue una epidemia sin precedentes en pocos días millones de personas se contagiaron y en pocas semanas les obligaron a reunirse nuestra prioridad es la contención bloqueen todos los puentes calles y líneas para dejarles morir pero 25 años después del brote es el virus ha vuelto la contención ha fallado que demonios vamos a hacer lo que vamos a mostrarle es confidencial supervivientes en la zona central y si hay supervivientes es que hay cura desequilibrios geográficos y meteorológicos que hoy en día ya podemos palpar en nuestro día a día y que también han formado parte del argumento de numerosas películas como el día de mañana del año 2004 el calentamiento global está fundiendo los casquetes polares y alterando ese flujo que acabará deteniéndose y cuando eso ocurra adiós a nuestro clima cálido ¿y quién pagará las consecuencias del protocolo de Kioto? eso puede suponer pérdidas de miles de millones de dólares con el debido respeto señor vicepresidente el coste de no hacer nada sería mayor nuestro clima es frágil y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente los casquetes polares pronto desaparecerán profesor Hall nuestra economía es prácticamente tan frágil como el medio ambiente debería tenerlo en cuenta antes de hacer afirmaciones tan sensacionalistas pero la amenaza por excelencia ha sido siempre la llegada de grandes meteoritos a la tierra incluso en los años 50 existieron películas que retrataron este tema escuchamos un fragmento de la película cuando los mundos chocan a través de telescopios los hombres de ciencia constantemente alcanzan los puntos infinitesimales de nuestro sistema solar buscan nuevos descubrimientos y esperan un mejor entendimiento de las leyes del universo observatorios dedicados al estudio de la astronomía frecuentemente son colocados en altos y remotos lugares pero no hay uno más remoto que el observatorio que el observatorio del monte Kenna en esta parte de África del Sur es que las consecuencias del impacto de un meteorito en la tierra pueden ser catastróficas así lo testiguaba la película Deep Impact del año 1998 vimos como las bombas reventaron el segundo cometa en un millón de pedazos de hielo y roca que ardieron inocuamente en la atmósfera iluminando el cielo durante una hora aún así sufrimos la devastación del primero el mar invadió el interior hasta los valles de Ohio y Tennessee arrasando granjas y ciudades bosques y rascacielos un infierno espacial y terrenal que en ocasiones se complicaba más de la cuenta como le sucedía a los protagonistas de la película Sunshine del británico Danny Boyle muy bien bien hecho bien hecho chicos no te tortures tío esto ya está ¿vale? ¿qué ocurre chicos? casi la nave se mueve perdemos oxígeno mierda estamos perdiendo oxígeno retomando control automático de Icarus 2 negativo Icarus control manual negativo casi control automático retornando la nave a posición original ¿qué? Icarus anula el sistema y pasa a control manual negativo misión en peligro pasando control automático controles manuales eliminados ¿por qué? un encuentro directo con la muerte intensificado en numerosas ocasiones por el fondo musical de películas como el núcleo del año 2003 todavía estamos a unos 15.000 pies tal vez nos queden unos dos minutos de plan en la orientación los radios todo está mal vamos directos al centro de la ciudad no nos estrellaremos contra los ángeles se estrellarán en pleno centro a 300 nudos Bob ¿conoces Los Ángeles? porque tengo una idea Houston la ciudad se hace enorme despejennos una autopista de acuerdo bien vamos vamos es hora junta Iverson están colapsadas tengo una alternativa si viene el rumbo unos 70 decide Houston Houston los ordenadores siguen calculando vamos y terminamos por hoy con otro de los ingredientes básicos en este tipo de películas el sentimiento heroico de sus protagonistas incluso en los momentos de mayor peligro nos despedimos con Bruce Willis en la película Armageddon ¿por qué se molestó en hacer este viaje? para cumplir la misión para asegurar que se haga por el amor de Dios piense en lo que está haciendo ¿por qué escucha usted a alguien que está a 100.000 kilómetros? nosotros estamos aquí nadie puede ayudarnos y si no hacemos nuestro trabajo se acabó todo un minuto llevo 30 años perforando en la tierra y allí jamás jamás he dejado de llegar a donde pretendía por Dios que ahora no abandonaré hasta los 240 metros 42 segundos pero no puedo hacerlo solo necesito su ayuda jura usted por su hija por mi familia que puede llegar a ese punto 240 metros lo juro por Dios pues desconectemos la bomba 1 y 47 minutos estamos casi agarrados al asiento aquí en la cadena SER porque parecía que nos íbamos a precipitar en cualquier momento o contra otro planeta o contra nuestras ciudades en fin algo de vértigo de esta sección me cuenta Carlos Largo por vía interna que el cambio climático es curioso es el elemento que más está apareciendo en nuestros comentaristas y luego muchos actos del hombre pero claro actos del hombre ahí entran muchas cosas claro cuando la naturaleza abrama también el asunto se pone complicado dos volcanes protagonistas los volcanes han sido destructores ejecutores de las órdenes de los dioses en la antigüedad sepultaron lugares enteros bien conocidos pero se ha hablado mucho por ejemplo de este volcán y mucha gente nos pregunta también en verdad por ese volcán en la isla de la palma se ha hablado de un tsunami provocando por ciertos movimientos de la propia tierra del Yellowstone que sabemos vamos a ver el parque Yellowstone es el de los de toda la vida es un parque natural en Estados Unidos que está justo entre los estados de Montana Idaho y Wyoming es un sitio paradisíaco con unos bosques preciosos una fauna autóctona increíble y una de las atracciones turísticas son los fenómenos hidrotermales que tienen lugar allí los géiseres aquello de los agujeritos donde echas el agua y sale automáticamente en vapor el sulfatare que decían en Nápoles efectivamente pues para que te hagas una idea de lo que hay debajo el suelo del parque Yellowstone emite entre 30 y 40 veces más calor que la media de América del Norte cada metro cuadrado del suelo emite una cantidad de calor equivalente a un vatio es decir que con el calor que emite todo el parque se podría dar luz eléctrica a una ciudad de 2 millones de personas eso es pero que tiene esto que ver con la profecía de los mayas como decían son relaciones internas efectivamente eso es porque debajo toda la superficie del parque es la caldera de lo que se denomina un supervolcán es un volcán inmenso está debajo bajo tierra hay una caldera de magma de enormes proporciones y se cree que algún día aquello estallará el problema es que hace hace muy poco se empezó a medir la elevación del suelo en el parque de jelliston y últimamente ha subido desde los 7 centímetros por año lo cual en términos geológicos es una barbaridad una barbaridad y está alertando de que a lo mejor esa explosión no está tan lejana que tendría esto como consecuencias pues básicamente sería una explosión de un tamaño superior en 10.000 veces a la explosión del monte de Krakatoa que fue la mayor explosión volcánica registrada históricamente en los últimos tiempos la cantidad de entrada la explosión directa arrasaría buena parte de los Estados Unidos tal cual o sea sin ir más lejos pero el problema a nivel global vendría por la cantidad ingente de ceniza y de material lanzado a la atmósfera y se habla de un invierno nuclear es decir de que eso oscureciese el cielo durante años la luz del sol no llegase a penetrar y hubiese una bajada de temperaturas medias de 10 y hasta 20 grados lo cual la destrucción supondría efectivamente el final de la vida no ya humana sino de la vida sobre el planeta tal y como la conocemos ya ha pasado en épocas anteriores hace 75.000 años en otra parte del globo hubo una una explosión similar y creen los científicos que provocó casi la extinción del ser humano en aquella época apenas quedaron unos miles escasos de nuestros ancestros que se las ingeniaron para sobrevivir y para volver a reproblar la tierra pero de verdad si esto sería inevitable es decir estamos ni siquiera tenemos la oportunidad que tendríamos contra un asteroide o contra un cometa de intentar algo como nos ha mostrado el cine esto sería inevitable y fatal de necesidad para la civilización humana bueno incluso Santiago habría que recordar acontecimientos año 79 de nuestra era 79 después de Cristo la erupción del volcán Vesubio bueno que anega completamente bajo 8 12 12 y hasta 20 metros de lenguas de lava 20 metros de altura me refiero poblaciones como Pompeya Arcolano las cenizas de aquella gran explosión que por ejemplo llevaron a la tumba a Plinio el Viejo el autor de la historia natural convencido de que estaba viendo prácticamente una venganza venganza de los dioses algo inaudito no sabían prácticamente lo que era un volcán bueno pues esas cenizas provocaron intoxicaciones estamos hablando de Nápoles pues provocaron intoxicaciones y muertes hasta Estambul y hasta España y el incidente de Tunguska que se van a cumplir 100 años dentro de poquito tiempo tú lo recuerdas bien Santiago se oscurecieron algunas partes de Asia Menor y en Europa por ejemplo aquel resplandor permitió que en Londres y otras ciudades europeas se leyese el periodo y con plena noche porque el cielo había aparecido marcado como con una hebra de luz del confín del universo usted hace una pregunta tú que has estado allí ¿cuánto puede medir la caldera del Vesubio más o menos de diámetro? es muy grande es una barbaridad te podría dar el dato ahora mismo pero mucho a grosso modo a grosso modo la caldera del Vesubio yo creo que tiene que tener luego si queréis vemos el dato para ver Kevin me equivoco pero claro yo he estado dentro de la caldera del Vesubio lo verán en cuatro dentro de poco dentro de la caldera donde sale humo por cierto y yo creo que eso podría tener estoy seguro de diámetro unos 600-700 metros estupendo pues más o menos y provocó a ver si tenemos los datos y provocó eso que me estás diciendo sí claro la caldera que hay bajo el parque Jelliston tiene 100 kilómetros de diámetro este es Apola 100 kilómetros de diámetro habría que hacer un bonito programa sobre volcanes fíjate cuando la naturaleza grita antes de que Carmen cuente el dato bueno el cumbre vieja el cumbre vieja sí hay que comentar algo ¿qué sabemos de este lugar? porque los amigos de Canarias siempre han estado muy inquietos ¿verdad? pues mira las noticias decían que catastróficos tsunamis podrían derivarse del derrumbe de un volcán de La Palma olas de cientos de metros amenazarían a Canarias a la costa este de América y las occidentales de África y Europa se verían afectados unos 100 millones de personas se ha hablado mucho se han hecho reportajes documentales sobre el gran tsunami sí al parecer es que uno de los flancos de este volcán cumbre vieja de la isla canaria de La Palma ha comenzado a desplazarse hacia el océano y su caída cuya fecha está por definir provocaría un desastre equiparable al impacto de un meteorito contra la superficie terrestre pues para para que no me digan que soy yo el alarmista voy a citar textualmente en 1998 hay un se publica una obra colectiva que se llama Ciencia y Cultura en Canarias y uno de los párrafos dice existe uno de estos riz el de cumbre vieja ya muy desestabilizado el deslizamiento del flanco occidental de cumbre vieja puede contemplarse como un fenómeno posiblemente inevitable en términos geológicos le estoy citando textualmente del libro es que Camacho es un alarmista insisto Ciencia y Cultura en Canarias año 1998 antes de tener más datos que os parece si bueno había mucha gente y luego escuchamos vuestros mensajes interesantísimos vuestras opiniones porque no hay forma de sondear lo que dice la calle lo que dice la gente como el 7640 y el milenio 3 que siempre me lo olvido arroba cadenaser.com para vuestros correos fotos lo que queráis bueno pues nos han preguntado mucho que pasaba hablando ya del desastre nuclear en esta noche tan apocalíptica lo siento amigos mucha gente nos ha sí sí tanto Chernóbil tanta historia y tal pero es que cuando ha pasado en España algo también se ha ocultado qué manía por ocultar la información bueno asco y por no hacer nada desde un principio si actuaran antes a lo mejor se podía hacer algo es exculantismo ¿verdad? que rodea todo lo nuclear ¿por qué? porque claro porque la relación de lo nuclear en sus inicios con evidentemente el mundo de lo militar tenemos a una compañera Gemma Torrents en la cadena SER en toda esa región que nos ha preparado una crónica de lo que se sabe realmente hasta ahora porque mucha gente de la zona está inquieta lo que se sabe hasta ahora y la conclusión es que como siempre era más de lo que se decía como siempre lo que se sabe en fin ya no solo es el miedo desde luego no a las grandes catástrofes sino a las pequeñas cosas o no tan pequeñas que no se nos cuentan conectamos con ese último incidente extraño que no nos gusta de la central de Esco noviembre de 2007 una cantidad indeterminada de partículas radioactivas sale al exterior del edificio de combustible de la central nuclear a través del sistema de ventilación la mayoría se esparcen dentro del recinto aunque algunas de ellas pasan el vallado los sensores no lo detectan porque se sospecha que se podrían haber manipulado abril de 2008 Greenpeace y el Consejo de Seguridad Nuclear organismo que vela por la seguridad de las plantas atómicas españolas hacen pública la fuga han pasado casi 5 meses desde que sucedió un grupo de inspección radiológica del consejo se traslada a ASCO Manuel Rodríguez Martín es subdirector de protección radiológica las partículas que van encontrando la van recogiendo con lo cual esa ya no supondría peligro ninguno y la actividad total que han recogido pues es muy pequeña una semana más tarde el consejo acusa a la central de ocultar información y pasa a supervisar directamente los controles radiológicos que se hacen a las más de 2.500 personas que han pasado por el emplazamiento todos han dado negativo por contaminación aún así gobierno ecologistas alcaldes todos cuestionan la gestión que los propietarios de la planta han hecho de la fuga la gota que colma el vaso es la salida de la central de un camión de chatarra que lleva entre la arena incrustadas partículas radiactivas se detecta la radioactividad cuando llega a destino eugenio vivas portavoz de la central lo justifica así se han mirado y esas partículas pues provienen de un contenedor que había estado donde precisamente se han encontrado las partículas durante todo ese proceso carmen carmen martínez ten presidenta del consejo asegura que antes de agosto propondrán una sanción estemos instruyendo el expediente sancionador ante los incumplimientos que hemos detectado y que esperamos poder proponer al ministerio de industria comercio y turismo que es el que finalmente impone la sanción antes de finales del mes de julio en asco la gente vive tranquila más tranquila si frescas que una lechuga mira tomar café cada día no pensamos nunca en esto que tenemos aquí arriba lo de la contaminación de flix en el río me preocupa más los maridos de las cinco señoras todos trabajan en la central nuclear que mejor a la hora y 59 minutos y luego venimos con un montón de cosas incluido el relato de Teo Rodríguez que se llama El bucle luego os lo comento hay muchas cosas pero que mejor como digo que Noel Calero con este fondo de Tidkandans para la lista que de momento está haciendo nuestra gente la de 7640 fijaos que curioso fijaos que curioso la causa que acabará con el mundo cambio climático la primera empatada con virus después meteorito tercera guerra mundial que ahí pueden englobarse muchas cosas autorregulación de la naturaleza que interesante este concepto o sea que la naturaleza va a volver a conquistar lo que soy sí exactamente catástrofe nuclear está ahí erupción volcánica armas químicas y más alejados terremotos que los ha habido durísimos últimamente mañana lo vemos desde el cuarto milenio explosión del planeta así a lo grande tsunamis contaminación y el último no por ello menos grave hambre vaya a primera hora continuamos todos aquí en la nave del misterio dos y siete minutos esto que nos ponen en el calero yo lo digo porque luego la gente lo busca le gusta hay una cultura musical aquí la ponemos por algo no por nada para este tema fijaos esto es Ditkan Dance uno de nuestros grupos redescubiertos se llama Yulunga canción espiritual y a mí me ha pasado de visitar algunos museos piezas muy antiguas con esta música en los cascos claro cuando uno Santiago Carmen se queda mirando una estatua de un apolo terrible etrusco o una figura minoica de siete mil antes de Cristo o algunas formas humanas dedicarlas ya a los espíritus del principio del tiempo o a un dios azteca por ejemplo o de los confines del Perú que parece que todavía tiene el recuerdo de los sacrificios que han pasado delante de él y uno se queda delante de esa pieza con una música como esta uno se da cuenta de que la música está hecha precisamente para algo que hemos casi olvidado variar nuestra percepción ponernos en otro estado no sé cuál es pero es otro distinto que no es la realidad cotidiana por cierto que hablaremos muchas veces si es posible si nos dejan de esas realidades que se alteran por ejemplo esta sensación que tenemos de inquietud que estamos trasladando que estamos comentando que hemos enarbolado este programa por las noticias que hemos ido recogiendo se han reflejado de inmediato en el 7640 hay un montón de mensajes de forma anormal incluso en su cantidad y en su angustia y en su información quiere decir que hay algo hay algo que compartimos sensación de que quizás se puede decir siempre fue así siempre pensamos de forma agorera que siempre es lo peor que siempre estamos en el peor peldaño de la humanidad pues no sé últimamente da la sensación también reticente de que mucha gente lo cree o lo creemos 7640 Carmen pues muchos mensajes y la verdad que hay muy pocos que sean optimistas Manu desde Donasti nos dice Carl Sagan murió pero nos dejó clara una cosa somos una mota de polvo en el cosmos quizás no lo veamos pero desapareceremos en un segundo en las orillas de los confines del océano cósmico lo de Nueva Jersey es un fenómeno atmosférico llamado halo el primero del que se tiene registros escritos ocurrió en San Petersburgo en el siglo XVII que interesante muchísimas gracias muchísimas gracias por el apunte yo he vivido mucho tiempo junto al Cumbre Vieja y os aseguro que no había día que no lo mirase intimidado de quien ah intimidado y luego nos pregunta ¿de quién es la canción con la que habéis empezado? pues de Did Can Dance ahora agárrate que este mensaje te va a gustar Iker dirigido a ti el día después de Chernobyl trabajaba con un detector de rayos beta la radiación de ese día no me dejó terminar mi experimento 13 de julio le hemos llamado la noche del fin del mundo así de duro pero es que creemos que quizá el fin del mundo no es algo concreto sino que se va alarmando y seguro que esa fecha fue importante 26 de abril del 86 la misma madre tierra se está encargando ya de pararnos nos dice Juan desde Algeciras algo está pasando en el comportamiento de los animales creo que este comportamiento lo demuestra el final que me parece más posible es un meteorito o una epidemia buenas hay una película sobre la guerra nuclear sobrecogedora se llama el día después es muy buena os olvidéis de una posibilidad una última guerra que destruya la civilización que conocemos es curioso porque en la tercera guerra mundial aparece ahí como cuarta opción y apenas hemos hablado de ella darle sensación de que la antigua fricción entre bloques ya no es tanta pero aparecen nuevos conceptos y nuevas guerras si caben más terroríficas vivo en el Bierzo enfermaron los negrillos y murieron después los castaños ahora los laureles las abejas los animales está claro pruebas químicas nos dice Aurora este mensaje era muy muy profundo porque es el hombre o la mujer que está ahí en el campo y que ve lo que quizás los medios no cuentan hola milenarios no os olvidéis del virus ébola con una mortalidad del 90 del 90 con el que experimentan los rusos en los centros llamados corpus 0 y corpus 1 en fin me da hasta un mareo el ébola con esa hélice negra esa imagen que dices como algo tan pequeño puede dar tanto miedo buenas noches a todos yo creo que el final será un desastre nuclear aunque supongo que habrá especies que lo resistirán las cucarachas dicen ¿no? si fíjate que estábamos hablando de la tercera guerra mundial y todos los años la CIA y el departamento de defensa norteamericano hacen un estudio se lo encargan a un grupo a un panel de expertos sobre escenarios de guerra para tener planes de contingencia de cuáles son los más probables hay uno que se lleva destacando desde hace muchos años y que es desde luego un escenario absolutamente apocalíptico empezaría con un gobierno islámico un golpe de estado de un gobierno islámico en Pakistán según estos expertos automáticamente habría un ataque preventivo nuclear por parte de las autoridades indias lo cual desencadenaría una tercera guerra mundial ya que parece ser que las alianzas serían probablemente China se pondría se pondría de acuerdo o apoyaría a Pakistán contra su archienemigo que es la India Estados Unidos no tendría más remedio que apoyar a la India y estaríamos en otro en otro conflicto que ya parecía con esa dinámica de bloques de la que decías antes desaparecida ya parecía muy lejano y sin embargo está muy cerca tenemos dos naciones nucleares en conflicto abierto como son la India y Pakistán en una región donde el equilibrio de poderes es muy 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 inestable no hay que perder nunca de vista lo que pasa en Pakistán yo siempre que hay noticias internacionales de Pakistán subo el volumen de la televisión y las veo muy antes la franja esa de Cachemira tan célebre para todos los amantes del misterio por las teorías que hablan de Jesús en fin hay zonas de una inestabilidad constante que provoca a su vez como pequeños terremotos que se van prolongando y da la sensación a veces aunque por fortuna también hay que decirlo no somos muy conscientes de que hay esa delgada línea roja que está a punto de quebrarse y miedos antiguos claro porque la diferencia es que ya está claro que en cualquier conflicto grande el hombre esa especie ese homínido que ha llegado al espacio también ha sido capaz de crear el suficiente mal para destruir su planeta es que es algo inconcebible en su totalidad de exterminar la vida una especie logra exterminar la vida al completo díganme si esto no es un enigma Ricardo Arís nos decía hola amigos Stephen King ya escribió sobre la aniquilación del 90% de la población en su novela Apocalipsis en este caso era una super gripe tan contagiosa como mortal le escribía muy bien que un 6% de la gente moría no por el virus sino por sus consecuencias vandalismo accidentes o incluso hambre sería como volver a la edad media puesto que el conocimiento lo habríamos adquirido pero ¿cómo lo transmitiríamos? es tan buena la novela que es la única que Stephen King ha escrito dos veces la escribió al principio de su carrera Apocalipsis Apocalipsis la escribió al principio de su carrera en una versión corta con el nombre de El baile de la muerte y años después hizo una versión extendida digamoslo así muy extendida de más del doble de páginas que llevó ya el título definitivo de Apocalipsis y para mi para mi modesto gusto es la mejor novela de Stephen King de largo pues tú que sabes mucho de ese tipo de novelas y seguro que es buenísima y con esta música de fondo fíjate eso de la danza de la muerte me está recordando algunas viejas pinturas las danzas de la muerte que invaden Europa en el siglo XIV hay algunas como la de la población de Morella que da un miedo terrible que es el esqueleto gigante tocando la flauta tocando las notas y toda la humanidad como títeres están bailando sin darse cuenta que es su último baile o por ejemplo en Navarra donde hay algunas impresionantes en el castillo de Javier impresionantes que estaban ocultas por lo tétricas que eran y vemos el concepto ese de el esqueleto gigante que nace que es la propia humanidad que se devora a sí misma o sea que los antiguos también tenían a veces esas sensaciones de que en un momento dado todo podía acabar si seguíamos por mal camino José de Ponferrada nos dice se está desarrollando un modelo de bomba EMP impulso electromagnético que dejaría ciudades enteras en la edad media bomba EMP desde luego que con estos con estos colaboradores es un lujo hacer el programa porque yo y lo saben bien mis amigos en mis cuadernos yo apunto todo porque luego hay que investigarlo todo hola soy Vanessa de Tenerife hace un mes iba hacia mi trabajo y por el camino veía algunas abejas moribundas y algunas ya muertas me dejó muy extrañada una cosa Santiago tenías pendiente y desde hace unos minutos me lo decías oye que no se me olvide contar algo de la glaciación si porque claro llevamos muchos años barajando la idea de un cambio climático hacia un escenario de mayor calor pero estamos desechando la otra la otra posibilidad que es hacia una era glacial hacia una época de mayor frío y es que el equilibrio del planeta es el equilibrio climático del planeta es tan tan delicado que precisamente el aumento de las temperaturas el aumento de los gases de efecto invernadero puede provocar justo el efecto contrario de hecho ya sucedió cuando una de nuestras glaciaciones fue cuando todo el hielo que había en la zona que actualmente es Canadá precisamente por un aumento de las temperaturas se derritió y llenó de agua dulce el norte del Atlántico lo cual interrumpió la corriente que hace que el Atlántico sea un termorregulador de todo el planeta y provocó una era glacial que sacudió Europa durante cientos de años pues a día de hoy por ejemplo yo el otro día me extrañó mucho cuando regresaron los tripulantes del buque Hesperia el buque español de investigación de investigación ártica y que se encontraron con una sorpresa no no es que en la Antártida en la Antártida ahora a día de hoy nos costó normalmente nos cuesta una semana hacer el campamento este año nos costó casi un mes y había récord de pingüinos porque efectivamente como luego se han demostrado con las imágenes del satélite este año ha habido récord absoluto de hielo en la Antártida y cuando digo récord absoluto es récord absoluto de todos los tiempos registrados es decir una cantidad de hielo increíble pero es que hoy hoy mismo recibía una noticia que es que uno de los rompehielos más famosos el capitán Klenikop que es un rompehielos de un tonelaje inmenso diseñado para eso se ha quedado varado en el paso del noroeste cosa que era absolutamente impensable hace unos años se decía de hecho el paso del noroeste de los ejemplos que ponía que ponía Al Gore en su documental de que bueno allí ya no aquello que era épico cruzarlo con los rompehielos etcétera etcétera pues a día de hoy era prácticamente un marco motio cualquiera pues este rompehielos se ha quedado varado este año porque ni siquiera la potencia inmensa de sus motores ha podido romper la capa de hielo del paso del noroeste pues fíjate Santiago con esta reflexión hoy que estamos así como en comanda nuestros compañeros Luis y Juárez Vallejo están en diversos lugares investigando la mesa de redacción es más reducida pero no sé a mí me está entrando un temblor nuestro buen amigo el astrónomo Miguel Gilarte me comentaba una posibilidad que desde luego también es en este caso escala cósmica ¿dónde está la Tierra? situada exactamente entre dos planetas Venus y Marte somos ese eslabón entre esos dos mundos un mundo es el infierno Venus temperaturas que pueden rozar los 500 grados lluvias tóxicas una atmósfera que impide ver prácticamente el terreno solo los soviéticos con las ondas Venera 9 llegaron hasta allí y retrataron el puro infierno los rayos del sol entran y no vuelven a salir porque chocan con esa espesura o sea el infierno absoluto donde todo se derrite se derrite Marte un planeta más frío que pudo ser como la Tierra algún día que en alguna instancia remota fue parecido quizá a nuestro mundo y que se secó se heló en parte y la temperatura puede alcanzar los 180 grados bajo cero y Miguel Gilarte y el propio Carl Sagan el gran Carl Sagan decía nuestro querido planeta azul nuestra humilde mota celeste en mitad de la nada en una estrella mediocre en una galaxia mediocre envuelta de miles de millones de galaxias más importantes puede tender con el tiempo nosotros no lo veremos pero tenderá hacia uno de los dos extremos el infierno abrasador de Venus o el gélido mundo del planeta rojo llamado Marte también desde el principio del tiempo hay una vieja teoría que dice que los hombres o mujeres que se han portado mal que han cometido un crimen que están condenados vieja tradición ancestral a repetir una y otra vez en la otra vida ese momento dramático un pequeño purgatorio más bien un pequeño gran infierno yo os decía que inspiró a Teo Rodríguez esta historia que luego como todas las historias cuando uno se sienta y escribe va complicándose pero me lo describía Teo hace poco y eso que era muy de mañana cuando me lo describía y a mí me inquietó me dice Teo has escuchado el relato digo sí, sí lo he escuchado ya lo voy a poner la siguiente semana el bucle ese hombre que atropella a esas dos personas está condenado una y otra vez en el más allá a repetir la escena dolorosa para él y me dice que un día uno de tantos baja de de su domicilio para dirigirse a la radio Teo trabaja también en otros programas de esta casa y claro todavía es de noche y últimamente no sé qué ha pasado que además las noches como que se han extendido no parecía el mes de junio había una oscuridad que realmente inquietaba un poco bueno pues la típica avenida completamente vacía nadie todavía se ha levantado y me cuenta Teo y hasta aquí puedo contar que en mitad de la carretera con la soledad absoluta de las ventanas apagadas los coches perfectamente alineados no hay nadie a la redonda y en mitad de la carretera hay un pájaro negro que está durmiendo agazapado en sí mismo en mitad de la carretera en mitad de la calle y esa escena le empieza a hacer imaginar cosas y acaba en esta historia pero es un escena un poco fuerte ¿verdad? ¿se ha pasado alguna ocasión de ver algún cuervos negros pero como durmiendo también varios en Frankfurt en Frankfurt de noche de noche aparecían los cuervos negros no sé si es tradición tener allí los cuervos no creo pero es que fíjate un pájaro dormido durmiendo así con las pero como he hecho una pelota como respirando y no lo sabe como respirando en fin nos pareció una historia digna de ser escrita seguro que da un pájaro nunca lo sabremos pájaros no pero perros mañana vamos a ver muchos mañana vamos a ver un montón de perros un montón de amigos todos los que quieran acercarse hasta el concurso de perros sin raza que hace ANA todos los años es la asociación nacional de amigos de los animales podéis tener toda la información de cómo llegar porque incluso en su página web www.anaaweb.org anaaweb.org pues está la dirección que es el centro hípico club nueva cartuja que está en Fuente del Shad te ponen además si vienes en coche cómo llegar si vas en autobús cómo llegar también a qué hora salen los autobuses a qué hora llegan a qué hora te puedes volver todo lo que hay que hacer incluso te puedes descargar el cártel de este concurso de perros sin raza que como todos los años hace ANA y que como todos los años desde que nos invitaron pues nosotros vamos a estar allí apoyando a estos animales a los que pues algún desalmado ha abandonado quizás se le repita también ese bucle como en el relato de Teo sí algunos lo merecen desde luego y si amáis a los animales esta gente hace una labor altruista total increíble salvando muchas vidas muchísimas vidas no os imagináis que historias si nosotros vamos a ir con Merlín que por cierto Merlín debuta mañana en Cuarto Milenio bueno ya ha salido en algún anuncio pero mañana sale pero os digo una cosa que vamos a estar allí Santi te apuntas ¿no? claro que sí Santi va a estar ahí oye estáis todos invitados compañeros porque yo creo que va a merecer la pena y porque es un poco claro uno puede pensar puedo hacer mil cosas el domingo el día bueno pero nosotros queremos apoyar a esta gente porque hacen una labor de verdad encomiable como muchísima gente y en acogelos.org que de nuevo han puesto lo de los collares para los perritos que solo con hacer un clic en el ordenador acogelos.org hacemos un clic con el ordenador y con varios de esos clips pues empresas que fabrican esos collares antiparásitos van a donarlos gratuitamente a los perros pues que no tienen acogelos.org que nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa con los seres humanos evidentemente y con cualquier criatura viva porque lo que estamos hablando hoy la cosa está muy mal o sea que tenemos que mostrar nuestro apoyo y estar ahí así que si mañana queréis estar con nosotros la web era Carmen para informarse ana ana web con dos as eso es ana web punto org pues ahí estaremos parte del equipo la nave del misterio encantados de veros si estáis por allí y nos apetece mucho formar parte de una gente una comunidad que una vez al año pues intenta hacer algo bonito para salvar muchas vidas porque hay muchos programas en los que contamos como todavía sigue habiendo auténticos bárbaros sinvergüenzas que hacen auténticas se dicen animaladas hombradas en este caso terribles Santi por cierto claro el hombre es así que hasta en algunos momentos ha tensado tanto la línea y ha tirado tanto del cordel que ha estado a punto de romperse y tú me decías que tienes apuntados como cinco momentos de la historia más hay más hay como 20 lo que pasa es que no vamos a contar los 20 pero ha habido 20 instantes a lo largo de la guerra fría y hasta más allá en que ha estado a punto y cuando digo a punto es a punto de estallar una guerra nuclear la mayor cuéntanos alguno en titulares te voy a contar dos dos que son muy muy ilustrativos 9 de noviembre de 1979 el centro de pantallas del NORAD todo lo tenemos en la mente por la película Juegos de Guerra de repente empiezan a solar las alarmas y en esos mapas en esos gráficos empieza a dibujarse las trayectorias de un ataque nuclear soviético a gran escala decenas de misiles saliendo de la Unión Soviética con rumbo a los Estados Unidos rápidamente se ponen en alarma todos los servicios los hilos de misiles empiezan a hacer los preparativos los pilotos de los B-52 empiezan a recibir los códigos para abrir esas cajas fuertes donde están sus planes de vuelo secretos para saber a qué objetivos tienen que atacar es decir se pone en marcha todo el mecanismo de una guerra nuclear afortunadamente seis minutos después cuando ya estaba todo listo y solamente hacía falta la orden del presidente para desencadenar el infierno sobre la Unión Soviética los técnicos del NORAD se ponen en contacto con sus misiles de alerta cercana los que están en el perímetro perdón sus radares de alerta cercana los que están en el perímetro de la frontera de Estados Unidos empiezan a recibir también información de los satélites y descubren que eso que les está diciendo sus pantallas no está es decir nada registra en los radares nada registra en los satélites pero sin embargo esa sombra amenazadora se va dibujando centímetro a centímetro en las pantallas dirigiéndose a los Estados Unidos ¿qué ha sucedido? alguien por error ha colocado una cinta de entrenamiento en los ordenadores ha colocado un simulacro si en esos seis minutos nadie tiene la feliz idea de contactar con esos radares de alerta cercana y de cotejar la información de los satélites hubiese estallado una guerra nuclear de hecho una cosa curiosa es que ni siquiera se utilizó y eso fue y eso los que conocen este asunto lo criticaron mucho ni siquiera se utilizó el célebre teléfono rojo que existe el teléfono que sirve para decir bueno ¿qué pasa? nos estáis atacando precisamente para evitar este tipo de confusiones igual que se les ocurrió mirar el resultado de los radares no hicieron esa llamada pero es que en el lado soviético también tienen historias parecidas era Jimmy Carter el presidente ¿no? sí en aquella época era Carter enero de 1995 esta vez los que se llevan el susto son los rusos de repente en una zona cerca de Spitzbergen en Noruega descubren el lanzamiento de un misil que lleva rumbo directo hacia Moscú calculan que el impacto se da en unos 10 minutos también se ponen se ponen todas las alertas en funcionamiento se empieza a seguir ese aparato se vuelve a poner submarinos nucleares bombarderos hilos de misiles camiones móviles con plataformas de lanzamiento todos empiezan a recibir órdenes hasta que analizando la trayectoria del misil descubren que el impacto va a ser fuera de las fronteras de Rusia ¿qué ha sucedido? el gobierno noruego ha lanzado un cohete de investigación científica avisando de hecho pasan un aviso a 35 países precisamente para evitar este tipo de accidentes pero por un error burocrático este aviso no llega a la central de defensa rusa es que suena como como de la tía efectivamente también en este caso se podía la línea se podía haber roto hasta unos extremos fatales en el 95 se hace nada es decir como este junio de 1980 un chip de ordenador defectuoso que también provoca un caos de esto 24 de octubre de 19... hay que hacer un programa sobre eso Santiago de 1973 momentos que estuvo el mundo a punto de quebrarse en fin hay 20 o sea que el factor humano al final el tipo que está tecleando y que no sé por coger el café y tal se da una tecla mal va y está a punto de mentir es que esta novela el mundo en un conflicto luego dice tiene que haber una ultraseguridad pero cuantos errores grandísimos será un error esta voz que vais a escuchar es la voz de uno de los investigadores que de la universidad de Southampton que está investigando en la supuesta Atlántida en el Reino Unido nos ha dejado muy sorprendidos esta historia vamos a escucharle donde estamos no está lejos de una de las calles principales y estaríamos observando el interior de un conjunto delimitado de calles muy tranquilas periódicamente rotas por la plaza de un mercado también veríamos algunas estructuras eclesiásticas de gran tamaño hay alrededor de siete iglesias y un par de monasterios y muchas veces con un gran bullicio de gente dirigidos principalmente por la economía del puerto habrá que seguir con mucha atención esta noticia yo ahora mismo extendía los brazos así diciendo bueno pero esto esto que hay de esto porque en fin ya hemos hablado de la arqueología un poco explosiva que luego se queda así en nada sobre la cuarta pirámide y demás pero es que esto que pasa dicen que han hallado las ruinas de una iglesia del siglo XIII que formaba parte de la llamada Atlántida Británica que era un gran puerto medieval con monasterios con palacios con viviendas que quedó bajo las aguas en el este de Inglaterra ah o sea pero no tiene nada que ver con la Atlántida Mítica no le llamaban la Atlántida Británica ahora lo entiendo un poco mejor sí 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 lo han descubierto caramba esto nos han quitado la Atlántida de las costas de Cádiz y no puede ser gracias a los radares acústicos especiales porque al parecer pues uno de los estudiosos se basó en algunos mapas y en algunos planos y en algunos documentos del siglo XVI empezó a buscar por la zona y ha encontrado pues lo que debe ser una ciudad enorme una de las más importantes en la Inglaterra de aquellos tiempos y piensan descubrir por lo menos dos iglesias un monasterio un palacio pero estamos en lo mismo estamos en lo mismo Santiago y esto es preocupante es el marketing ya lo invade todo tienen que poner en los titulares Atlántida claro porque si no esto no igual no tiene subvenciones y uno bucea y dice caramba nunca mejor dicho de bucea aquí en Atlántida nada le llaman ustedes Atlántida porque le está la gana pero con Atlántida no tiene nada que ver y siendo las Islas Britónicas menos mal que no la han llamado Camelot que también es otra ciudad perdida que tienen por allí yo apuesto siempre claro por Cádiz y Huelva y esa zona y las marismas y por cierto que se nos olvidaba el Cádiz estaremos el día 27 27 de junio teatro falla creemos casi 100% porque hay también un poco de misterio la cadena SER en Cádiz porque allí les darán todos los datos los amigos de la cadena SER en Cádiz que nos querrán matar por decir esto pero es que la gente está muy desconcertada ya nos quieren matar es que hace ya unos meses que la nave del misterio no viaja y hay ganas que después de los exámenes que está ahora toda la gente y quién sabe si con lo que estamos contando hoy es el último viaje de la nave del misterio quién sabe quién sabe o sea que hay que estar hay que estar en Cádiz esperemos que no no seas malagorero bueno una historia terrible la nave seguirá viajando Iker os imagináis una corriente putrefacta un río negro un río pútrido un río donde está lo peor de la sociedad argentina bueno pues es una historia bueno escuchad primero este corte este documento y luego os cuento algo de la historia de verdad que es de esas también de película por desgracia pero está pasando ahora mismo sí bueno mira el sitio es el riachuelo el riachuelo de Buenos Aires es uno de los límites naturales de la ciudad de Buenos Aires como ustedes bien saben es la capital del país ¿no? de Argentina el riachuelo es un poco un emblema de corrupción y de desidia para todos los argentinos porque está sucio y con aguas podridas y malolientes desde fines de 1870 nosotros teníamos noticias aisladas cada tanto aparecía un cadáver en las aguas del riachuelo eran hechos aislados sin conexión aparente de hecho no hay aún nada que establezca una conexión entre ellos pero nos llamaba la atención la periodicidad entonces hicimos una investigación no había estadísticas oficiales la investigación nos da justamente eso ¿no es cierto? que en 40 meses aparecen 17 cadáveres en los últimos 40 meses es decir desde 2005 de enero de 2005 hasta ahora terminado el medio abril de 2008 es la voz del compañero Héctor Gambini del célebre diario Clarín y encargado de la sección de policiales como dicen allí un arroyo infecto donde aparecen 17 cuerpos en tan corto espacio de tiempo desde luego es para tomárselo muy en serio continuamos con su relato con su crónica de hechos nos pusimos a investigar y bueno lo primero que vimos o que tuvimos en cuenta es que sobre las aguas del río de acuerdo al lugar donde aparezca el cuerpo y de acuerdo al día del mes en que esto ocurra la investigación le puede corresponder a 69 fiscales o jueces diferentes y bueno allí empezamos a tratar de de determinar que había pasado con cada uno de esos cuerpos y encontramos un patrón común en todos que es las historias incompletas si se sabe quién es la persona si se pudo identificarla no se sabe bien cómo murió y por el contrario si pudieron determinar eso no tienen aún la identidad y muchos de estos cadáveres que están apareciendo en este lugar tan de pintura negra son los sin nombre de los que hemos hablado en alguna ocasión personas que nadie reclama en algunos casos Héctor Gambini desde luego no los podrá olvidar mientras viva más conmovedor me parece que es el de una mujer que está flotando en esos aguas o estuvo flotando allí bastante tiempo sacaron el cuerpo hace ya como dos años y hasta el día de hoy no se sabe quién es el cuerpo estaba abierto en el vientre tenía una una costura quirúrgica este digamos en todo el tórax y la principal hipótesis de la fiscal que investiga el caso es que se trata de una mula del narcotráfico es decir una mujer a la que le hicieron ingerir cápsulas con cocaína posiblemente para enviar a Europa o a otro lugar donde la droga se comercializa más cara que aquí en América y que alguna cápsula se le pudo haber reventado y por lo tanto la abrieron para quitarle la droga que resultaba para los narcos más valiosa que la propia vida de la persona que la transportaba y que una vez hecho eso arrojaron el cadáver al rechuelo como quien arroja una cáscara de banana cuando termina de almorzar estábamos hablando del fin del mundo y esto también es el fin del mundo ¿no? ya lo creo y de hecho es terrible aquí afortunadamente en España si pasan cosas parecidas pero contamos con otro tipo de herramientas gracias a que en 1999 se crea el programa Fénix de colaboración entre la Guardia Civil y la Universidad de Granada pues se ha podido dar nombre a muchos de nuestros sin nombres a muchos de estos cadáveres misteriosos y bueno los técnicos de la Universidad de Granada han conseguido muchos éxitos en esta batalla por poner al menos un nombre un apellido y una fecha de nacimiento en esas tumbas en esas tumbas blancas en esas tumbas que solo tenían antes un número nuestro ánimo a los compañeros que además han colaborado con Cuarto Milenio del equipo del grupo Fénix de investigación desde luego que deshumanización ese arroyo esas sombras esa putrefacción y ese cuerpo que no vale nada como ha descrito magistralmente este periodista de sucesos desde luego a la vieja usanza como una cáscara de banana ¿no? ¿qué vale más? ¿la droga o la vida de la mujer? evidentemente la droga no es esto el fin del mundo no hacen falta meteoros ni explosiones ni virus no está el fin del mundo ya en esta especie completamente deshumanizada y este contraste que es Milenio 3 ¿no? el lado oscuro y las luces las luces a veces en forma de nuevos descubrimientos zoológicos por ejemplo nuevos descubrimientos además que parecen de leyenda no todo iba a ser cosas malas en este mundo y es que ha parecido un unicornio ¿un unicornio? no creíamos en los unicornios pues existen pero no como nos lo imaginamos como un caballo blanco con un cuerno en medio si se lo dicen a Carlos V de su frente sino que es un ciervo ¿un ciervo? en Italia cerca de Florencia una reserva natural se ha podido fotografiar incluso en el Centro Nacional de Ciencias Naturales en Prato pues un ciervo que tiene un solo cuernecillo justo en medio de la frente dicen que es una anomalía pero que esto pudo dar lugar a las leyendas de los unicornios que no tenía por qué ser un caballo o una especie así que pudo ser por alguna anomalía de algún animal en este caso que no le han crecido los dos cuernecillos que normalmente le crece estas anomalías solo en uno de los lados pero ha dado la casualidad que le ha crecido en medio de la frente ¿tú sabes lo que hacían en tiempos para engañar a algunos reyes que perseguían el cuerno de unicornio como algo afrodisiaco? sí ¿sabes lo habías? yo sí ponían el quitaban el diente del narval que era el ese que es ese maravilloso especimen ¿no? de las aguas frías y gélidas de las que nos hablaba Santiago Camacho hace unos minutos y le quitaban y se lo pegaban se lo colocaban de alguna forma y claro es que el cuerno de un unicornio de los grabados o los tapices es el cuerno del narval el diente del narval realmente tienen uno en el museo de ciencias naturales en los bajos fondos por decirlo de algún modo vamos con los mensajes Carmen porque mira tengo la lista más o menos definitiva cambio climático número uno mira 10 formas de acabar con el mundo según nuestros oyentes cambio climático uno virus dos autorregulación de la naturaleza tres meteorito cuatro erupción vulcánica cinco tercera guerra mundial seis catástrofe nuclear siete armas químicas ocho glaciación nueve contaminación diez diez formas de terminar con el planeta desde luego las tenemos identificadas a ver si las podemos frenar juzzi asturte dice no fastidies iker asturias tenéis que venir estamos en año de saltación de la cruz que se vengan todos los milenarios hombre y con villa como ha estado hoy además que hay muchos misterios esporting o la real hola compañeros el esporting o la real el que me lo pregunto a mí ah no lo sé yo soy un gran seguidor esporting o la real del esporting mítico de los años ochenta esporting de Gijón Kundi el gran mesa el blujo Kini bueno bueno el gran mejido claro que esto no es el larguero hola compañeros del misterio bien bien pero que ya hemos hablado mucho de la cadena el gran brujo es que están todo el día así en la redacción entiéndanme los señores espectadores todo el día con el fútbol hola compañeros del misterio vaya relato que habéis puesto felicita al narrador que tiene una voz que asusta enhorabuena es Primitivo Rojas el mejor narrador que existe en este país nos lo decía Sito desde Lorca Teo eres una máquina de crear miedo me encantan tus relatos saludos Juanjo de Chumi de Utrera ¿por qué el relato tenía que transcurrir en Loranca? yo vivo muy cerca de ahí es la primera vez que escucho el programa en directo vaya diferencia entre escuchar estas historias a las 5 de la tarde a escucharlas casi a las 3 de la mañana que miedo nos decía Marta claro es que hay una cosa muy clara Milenio 3 nos decían el programa más descargado en internet y en el podcast y nos parece muy bien porque mucha gente es imposible mucha gente al otro lado del charco pero nunca comparéis amigos nunca comparéis estar a las 2 de 57 escuchando esto en vuestra camita o en el coche con escucharlo después está bien pero no es lo mismo ¿verdad? ¿no habéis oído hablar de la Chemtrails? nos están fumigando desde el cielo hay cientos de vídeos en internet y también provienen al parecer y ahí se corta el mensaje el próximo sábado Santiago Camacho pero desde ya seguro que nos hace un dossier sobre esas estelas químicas son esas estelas que parece que deja un avioncito y se cruzan y hay muchas sobre el cielo pero hay estelas de condensación que son naturales pero se está detectando que a lo mejor hay algunas que no son tan naturales ¿sabes qué foros que se dedican? eso venga solo te apunto una cosa hay foros en internet que se dedican a ir con una cámara las personas para fotografiar a lo largo de nuestro país esas Chemtrails sí, pero algunos son vamos, de aviones seguro yo creo pues hay algunas muy raritas vamos a debatirlo Einstein decía que si la tercera guerra mundial fuese con bombas atómicas la cuarta sería con piedras gracias por el programa Juan desde Lorca qué interesante merece la pena evitar otros planetas como la Tierra somos como un virus nos expandimos y acabamos con todo la diferencia es que y ahí se nos corta el mensaje qué rabia buenas noches nada del misterio y con Chita de Garabandal sabía la fecha del fin del mundo ¿qué pasa con ella? ¿la hemos olvidado? nos preguntaba Paloma desde Mérida nunca olvidaremos a Conchita que bueno yo estuve ahí el día del fin del mundo se equivocó se equivocó porque era un gran meteoro y la gente se iba a salvar ahí en el monte de Garabandal y ahí estaba yo casi me apalean ¿por qué? pues porque decían que la Virgen no quería micrófonos y yo estaba ahí se ha hablado hace 15 años en fin, un día lo cuento buenas noches qué pensáis sobre el clima como arma con nubes artificiales y el proyecto HAARP Santi, eso va para ti eso se nos ha escapado y efectivamente hay mucho que decir porque no es en absoluto de ciencia ficción y hay desde proyectos muy modestos hasta algunos muy grandes pues nos lo cuentas el sábado que viene que nosotros mañana prontito nos vamos a Ana y por la noche además tenemos programa también con animales o sea que va a ser muy interesante animales y terremotos todo esto que ha pasado en China esas luces extrañas esas nubes esas ranas huyendo en preguinación miles y miles en fin, lo que hemos estado hablando hoy mañana como hay Eurocopa iremos un poco más tarde imagino todo se va a convertir en un pequeño zoológico sí creo que van a traer hasta un mono ¿sí? sí pero ¿cómo presento el programa con un mono al lado? bueno, no sé lo veremos mañana o una mona no lo sé mañana lo vemos Carlos Noel muchas gracias amigos feliz semana gracias Santi milenio 3 en la ser